Los hombres te la viven apoyando en el subder. Ajá, mire. Es horrible. Las pasajeras aseguran que las situaciones de abuso son constantes. En este caso, se produjo al fin una detención y una causa formal. Es constante, pasa en todos lados, ni siquiera es por una clase social, que a veces, viste, como uno tiende a discriminar. Es todos, todos, está muy generalizado y es muy feo realmente. Uno camina por la calle y te sentís observada todo el tiempo. Los efectivos detuvieron al hombre cuando la mujer denunciaba a los gritos la situación de abuso. El detenido tiene 39 años y se le labró un acta por abuso sexual simple. La pasajera es una pasajera habitual. Conoce el movimiento de la policía metropolitana en las estaciones, más en estas estaciones más importantes, donde hay más gente, no solo de uniformes, sino brigadas de civil. Es decir, que evidentemente ella venía quizás sufriendo el delito en varias estaciones y sabía que en esta estación estaba el personal y bueno, ahí nomás, ni bien bajó, lo denunció.